¡Suscríbete! de Barbie y yo quería estar como representando a Barbie así que la verdad que fue un poco difícil porque si hay prendas rosas pero como muy básicas Blazers y cosas entonces fue la oportunidad perfecta para jugar y la verdad que me gustó mucho como que yo estoy muy contenta con el resultado me encanta, me encanta como se viste, los diseñadores han hecho colecciones para Barbie me parece divertido el tema y está bueno para esta noche mirar Barbie esto ya empezó, imaginate que fue el color del año para Pantone fue el color del año así que hay que disfrutarlo porque es la única posibilidad, este color sabías que va a cerrar la brecha entre hombres y mujeres porque entre Messi más Barbie todo se va a convertir en el guardarropas en un fondo básico de armario el color rosa, el rosa es un color que llegó para quedarte desde el nuevo negro tuve una relación muy de hermandad con Barbie, después cuando fui creciendo como un poco me alejé porque empecé a entender que che, esto no es la vida, esto no es la vida, así que estoy muy contenta porque dicen que esta Barbie tiene como con otra cabeza, otro pensamiento, viste como es hegemónica pero a la vez sus pensamientos son súper progresistas, eso está buenísimo a mi me divierte la vuelta que le dieron, que escuché que le dieron, que es media sarcástica y el drama en el que entra Barbie eso me parece divertido y me siento que ha sido así que nada, con muchas ganas, estoy contenta bueno creo que todos pensamos más o menos parecido que Barbie lo que más debería cambiar quizás es su físico para adaptarse a como más posibilidades de distintos tipos de cuerpo, que no sea, porque de hecho es inviable el cuerpo que tiene Barbie hoy que creo que ya estuvo pasando, pero debería quizás pasar más todavía, como más diversidad con los tonos de piel, formas de cara diferentes, de cuerpo así que creo que vamos hacia allá Mirá, yo había pensado, Julieta Cardinali o Dolores Monsi, me parece que puede estar bueno, y de los hombres Vito de Alessandro, y quién más, y André Gil, ponele te digo, bueno, Valentina Zanere, podría ser una buena Barbie, bien rubia, Marcela Klopterbauer, de pronto Uff, mirá, claramente la participación del hombre en el mundo de la moda es súper polémica sobre todo, a ver, vamos a hablar desde el tema de los sueldos, de cómo le pagan a los chicos, a conversación de las chicas real, la industria de la moda ha tenido bastantes polémicas a lo largo de los años, con respecto a la participación del hombre es un tema súper polémico, estamos entrando en un montón de cosas, pero, a ver, está buenísimo que salgan estas preguntas porque claramente están generando estos debates, están generando estas preguntas, y a veces simplemente por evitar la incomodidad la gente prefiere no hablar, y claramente es todo lo contrario, hay que hablarlo, hay que plantearlo hay que, creo yo, tratar estos temas para que justamente lleguemos a donde yo siempre digo llegar a un lugar donde seamos todos iguales, y todos realmente seamos incluidos en una misma sociedad